a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción y estamos aquí en otro vídeo reacción de música obviamente y esta vez otra vez de doble cero loco esta vez otra vez y estoy como su que de nuevo la mente que pesa exacto rap del hubo recono vamos a ver que lo que hay con la historia del hubo ya vimos ya que el destripador y ya vimos hércules dos historias tristísima y épica tres fueron adama a mal adán hércules adán ya que destripador y hércules este tipo de más épico de todo seguro sin interrupciones y sin publicidad vayan a spotify pueden abrir el reproductor web desde el pc o también descargar la aplicación y ahora sí vamos con el rap esta introsita épica le cortó la cabeza a un lobo gigante desde chiquitito arriba de un caballo cada combate sin tener ningún problema quieren incinerar lo vivo o sea este tipo era como un un broly controlado con un poder inmenso y que lo aburre porque bueno puede matar a todos con un golpe hace chapa listo muerto listo literalmente el broly podría hacer eso si tiene todo el poder controlado es eso si porque broly puede hacer adiós claro o hace teticán literal pero con todo su poder imagínate todo su poder máximo al 100% 50% no se sabe cual el máximo de broly concentrado en un teclilla en la cabeza te desintegra te desintegra los sentidos fuertes por todo el mundo pero no le duraba ni siquiera un segundo caían pulminados por un golpe rotundo y formaría un ejército brutal y era con bajo los cielos no había nadie más fuerte que él ningún guerrero podía sobrepasar su nivel solo en la cúspide sin tener ninguna debilidad viendo como a sus pies se rinde la humanidad le atravesó la cabeza a tres personas wey yo si fue no hubiera hecho un ejército o sea capaz que sí pero lo dejaría ahí establecido en una ciudad que proteja la ciudad mientras que va a conquistar todo el universo claro no tendría porque ya que está aburrido de vencer o sea que sean millones toda una nación contra mí solo claro más divertido por lo menos si más entretenido que no va a ser solamente un golpe van a ser muchos o sea van a morir de un golpe varios pero hay que seguir golpeando para matar a otros claro exacto y toda la flecha que iba a las flechas y todas esas cosas iba a ser épico exacto tendría más dificultad y capaz que en algún momento capaz lo lleguen a matar o a herir por lo menos si exacto vencer una insopérable barrera que no pueden romper abre los cielos con su raza y todo su bien porque saben que en segundos los exterminará su fuerza no es como cualquiera pues su inmenso poder es como una salvaje fiera que desea comer arrasa si entra en batalla jamás falla porque vaya donde vaya nadie lo vencerá pasaron los años y nos encontró un digno rival con quien usar toda su fuerza y eso lo puso mal un sentimiento de apatía y total aburrimiento terminó por... re triste pero donde estaba Saitama Goku y esa gente entonces mal... donde estaban mi tio? lo mató a todos no wey no pasa que el estaba años antes ah años antes años antes de ellos que fue pobrecito si hubiera... esperado un poco más mal... bueno no porque serian miles de años que tendria que esperar si por lo menos se hubiera enfrentado a Picoro que se yo a Picoro el demonio Picoro el primero mal... o algo asi o a Majin Buu a Majin Buu porque Majin Buu si tiene hace mil años es verdad si ahi hubiera perdido porque Majin Buu se regenera así que el se hubiera cansado y Majin Buu lo hubiera devorado no te imaginas el tio te imaginas Majin Buu Lu Buu Majin Buu Lu Buu Imagina LUBU se llamaría porque es LUBU LUBU Imagina LUBU Imagina LUBU Imagina LUBU Por no tener rival Ha congojado Solo dijo Ey cuando murió Ey A ver He convocado a un torneo Donde podría al fin cumplir su mas grande deseo Como el primer luchador de la humanidad Listo para destrozar a cualquier de mi pledeidad El primer humanidad El primer luchador de la humanidad El primer humanidad Contra quien se enfrenta Parado para su enemigo darle muerte Y demostrarle al mundo quien es el hombre mas fuerte Que vengando el rey no lo podrán vencer Una insuperable barrera que no pueden romper Abre los cielos con su lanza Y todos oyen porque Saben que en segundo lo determinará Su fuerza no es como cualquiera Pues su inmenso poder es como una salvaje fiera Que desea comer Arrasa si entra en batalla jamas falla Porque vaya donde vaya nadie lo vencerá Su oponente fue Thor Que no tenia temor El martillo de Thor no ha que ver con la película Alto martillo Nada que ver con las películas y series Y toda esa mierda Que martillito Un martillote Nada que ver Es un mazo Tal vez en el futuro Thor tendrá su verdadero Ragnarok Su verdadero martillo What the fuck Alto martillo No lo voy de verdad nada que ver Un martillito así viste le daban En la película Hola soy Thor Hola soy Thor Que vergüenza este Thor si tiene un martillo Todo 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 Que no es malo Que no es malo O sea O sea casi lo esquiva Porque lo iba a esquivar Se alegra de tener no solo un rival fuerte Sino también velo porque lo esquivó Porque si no ese corte le hubiera dado bien profundo Lo hubiera cortado a la mitad Si literalmente Si literalmente No me acuerdo Si a frente y se le igualaba No sospechaba la diferencia tremenda Thor si ni un problema le destrozaría las piernas Pero en su caballo No que sad Le corto las piernas O sea se le rompió las piernas Se le rompió las piernas Esto se ve trágico como que va a tener un final No se Es un personaje muy épico y me encanta Como se ríe como todo Los dientes todo me encanta Es super emocionante todo Es horrible pero fuerte Exacto es super emocionante como se ríe Eres igual que el wey Eres horrible pero te falta ser fuerte Exacto Me falta la mitad Voy el 50% yo Soy 50% LUBU Es que mi parte fuerte la tiene otra persona Cuando me fusiona con esas personas Seré LUBU original Te imaginas wey Que haya alguien ahí medio parecido a ti O sea Medio No tan feo Pero No tan feo Increiblemente fuerte Y de todo Y si tu te fusionas con el serías LUBU Que el tenga el pelo largo Nooo a la verga Que sea ahí en plan Fuerte y con el pelo largo Te fusionas con el LUBU LUBU Mal Tu pones es la cara fea y es la fuerza Exacto Nooo Que miseria Que miseria Por que? Lo unico que aportaba era la cara fea Lo unico que aportaba la fusion era su cara Que triste el otro aportaba fuerza, velocidad, todo el unico que aportaba era la cara La mejor fusión La mejor fusión Mira justo se paro porque bueno terminó Coño fue muy rápido esta batalla Murió re rápido LUBU O tal vez hablamos demasiado No se No porque hubiéramos durado más el video por lo menos Solo terminó re rápido Bueno nada LUBU Un personaje muy Querido por todos Por mi solamente creo El personaje más épico Yo no entiendo por que morí Por que murió Por que murió Por que murió Era re épico No es por que feo Ni ni Sino que épico De esto nos quejábamos nosotros antes De que como es que le fue a ganar Jack el destripado Que no tiene fuerza No tiene toda esa cosa así poderosa Es lo único que tiene un ojo del culo Que puedes ver El ahora Tú de las personas Y nada más No tiene nada más No tiene fuerza Nada de eso Osea De la nada le creció una habilidad del culo ahí Del ojo ese Y Ya está Mató a Contré al carbadiente Mató a Hércules Exacto Por eso nos quejamos Pero ahora entendemos que no es que él ganó Osea simplemente Hércules se dejó ganar Porque osea Como él pudo ganar Y todo esto que son épicos Adán Lubu Que Tienen fuerza Osea pueden hasta Lubu tiene fuerza De todo Rompe todo De un Con su lanza así Osea Hércules hubiera perdido Y Adán que puede copiar la habilidad Osea le manda unos cuantos golpes Brutales del otro Y hasta se muere Exacto Pero bueno Nada Hasta aquí el video de hoy Si les gusto el video den like Y si no comenten y dislike Y suscríbete Comentaban viste Dislike Y suscríbete Más acaso obligatorio Si no se suscriben No podrán seguir disfrutando de los rap de doble cero en mi canal Así que nada yo me despido ¿Quién quieres? Un bye chupio Suscríbete a los que no se suscriben Chupio Chupio Chupio